Hola chicos. Bienvenidos a mi canal la verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un giro notable en su vida personal, el actor Gokberg de Mirsi ha decidido dar un paso valiente al acercarse a la familia de su expareja, Ozgeyaz, en un intento por reconciliarse. Esta noticia ha captado la atención de los medios de comunicación y ha emocionado a los seguidores de la pareja, quienes han estado observando de cerca los altibajos de su relación. Gokberg de Mirsi y Ozgeyaz comenzaron su romance en el set de una exitosa serie turca, donde su química rápidamente se convirtió en un tema de conversación entre los fans. A pesar de la intensidad de su amor, la pareja enfrentó desafíos que llevaron a su separación. Los rumores sobre conflictos y diferencias en sus estilos de vida se hicieron cada vez más comunes, y la pareja decidió tomar caminos separados. Recientemente, se ha informado que Gokberg ha decidido acercarse a la familia de Ozge en un esfuerzo por reparar la relación y buscar su aprobación. En una declaración a la prensa, Gokberg explicó su motivación, «Siempre he tenido un gran respeto por la familia de Ozge. Después de nuestra separación, me di cuenta de que había cosas que necesitaba corregir y sanar. Quiero demostrarles que mis intenciones son sinceras». Este gesto ha sido visto como un acto de madurez y reflexión por parte del actor, quien parece estar dispuesto a hacer lo necesario para reconstruir los lazos perdidos. Gokberg también mencionó que quiere que Ozge sepa que todavía tiene sentimientos por ella y que desea mantener una relación cordial y respetuosa con su familia. Reacciones de la familia de Ozge. La familia de Ozge yaz ha estado al tanto de la situación y ha expresado su gratitud por el esfuerzo de Gokberg. Según fuentes cercanas, están abiertos a la idea de reconciliarse y creen que este paso es un indicio positivo de que Gokberg ha reflexionado sobre su relación con Ozge. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.